Yo creo que ahora viene el bajón de Dios mío. A nosotros nos están mandando mensajes y la atención. Ellos también vienen muchos de musicales. Estamos en shock. Gracias por votar. Gracias a todo el mundo porque va por vosotros, por los artistas de nuestro país. Por cada uno de vosotros. Por todos vosotros. Os queremos un montón. Y esperemos que estés orgullosos de vosotros, de verdad. Nos hemos dado todo. Orgullosos. Estamos muy orgullosos de vosotros. Estamos muy orgullosos de vosotros. Lo habéis hecho fantástico. Ha sido un huracán. No ha sido una optación. Ha sido un huracán. Insistimos. Hacía muchísimo tiempo que no se veía una optación así. No de España, sino de todos los países que han participado en el Festival de Eurovisión en muchos años. Y Europa se ha quedado impresionada. Y por eso nos ha dado hasta 8 veces 12 puntos. No vamos a parar de repetirlo en toda la noche porque esa mujer que veis vosotros ahí. Y Chanel, que está mirando ahora las cámaras de Televisión Española, está feliz y nos ha hecho muy felices. Muy felices. ¡Qué maravilla! Cristina, no sé si me escucháis. Sí. Te escuchamos, te escuchamos. Fernando, relátanos lo que estás viviendo ahí. No escucháis. Mirad, mirad qué emoción. Estamos aquí siendo testigos de las lágrimas, de la emoción, de la alegría con la que están viviendo los chicos este momento histórico, como decimos. Ahí está Chanel abrazándose también a Javier Doria, su representante. Chanel, buenas noches. Estamos en directo. Ay, hola, perdón. He explotado los oídos de la gente, perdón. A ver. Hemos dado el show. ¡En Eurovisión! Prometimos dar el show y hemos dado el fucking show. El show que quieres, el que tú. No podemos estar más orgullosos, pero es que encima, cada uno de nosotros que nos hemos subido en el escenario y nos hemos bajado y hemos dicho, lo hemos dado absolutamente todo, 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 todo. Os lo hemos regalado, lo hemos dado, o sea, os lo hemos regalado. De verdad. Estamos orgullosos porque lo que hemos hecho nos ha salido del corazón. Y de horas de trabajo, de dedicación, no solo ahora, sino un montón, muchísimos años, venimos de la danza, que es súper, súper, súper difícil poder salir adelante. Y estamos representando a todo el mundo de bailarines, mundo de musicales, mundo del trabajador fuerte. ¡Os queremos! ¡Qué bien! Gracias, guau. Es que no sé qué me lo hice. ¿Sanel, en quién has pensado cuando te has bajado de ese escenario? ¡He pensado en mis abuelos! ¡He pensado en mis abuelos! Sí, 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 me están viendo. Bueno, te voy a dar el retorno porque desde el plató te quieren hacer. Es que ha sido muy emocionante, Sanel. ¡Ha sido increíble! ¡Hola! ¡Canel! No, Cristina. Espera, que estoy muy fea ahora. Estás preciosa, Sanel. Creo que nunca has estado más guapa. Muchísimas felicidades. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, porque nos has hecho tan felices. ¿Cómo estás? Estoy súper bien, estoy súper contenta, súper emocionada. Este ha sido un sueño del que hemos soñado día tras día, tras día, tras día, tras día, y ya se ha cumplido. Y no podemos estar más felices, más orgullosos. Lo hemos dado absolutamente todo. Nuestro triunfo era bajarnos de ese escenario y decir, lo hemos hecho y lo hemos hecho. Gracias a todo el mundo por apoyarnos, a todos los eurofans, a todas las personas que nos han dicho cosas preciosas, que nos han mandado su buena energía, que nos han puesto velitas, que nos han enviado sus amuletos, que nos han mandado todo, 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 todo su amor. Gracias, porque, de verdad, que gracias, que confío, o sea, que nos ha llegado todo, de verdad. Es que nos ha llegado todo, cien por cien. La actuación... Había mucho sabor español también en la green room. Muy fuerte, nos hemos quedado los últimos, nos hemos quedado los últimos porque la gente estaban ahí gritando, chanela, campeones. Aquí se ha vivido igual desde la papel de la gris, donde decía que encima estaba la bailarina, la sevillana que habéis puesto encima de la mesa de la green room también. Hemos puesto una sevillana. Sí, pero nos hemos dejado. No ha sido posible, no ha sido posible. Pero nos hemos llevado abanicos. Pasará, otro año pasará, no pasa nada. Chanel, habéis conseguido, has conseguido, tú y tu equipo, habéis conseguido ocho doces, ocho doces. Hace lo mejor que hayamos conseguido, ha sido cuatro doces. Betty, mi ciego, 1979. Has metido muchísimos récords. Para ti, tu actuación ha sido perfecta. ¡Qué madre! Hace años que no pasaba eso. ¿El qué, el qué? Espera. ¿Qué? En resumen, tú te has quedado satisfecha con tu actuación porque para nosotros ha sido perfecta. Un segundo, perdón, cosas del directo. Vale, ya, ya. Dímelo. Ha sido perfecta. Chanel, ¿me escuchas? Ha sido perfecta. Gracias. Te estaba contando que tu actuación ha conseguido ocho doces. Jamás en la historia habíamos tenido tantos doces en un festival de Eurovisión. Para ti, ¿tú actuación ha sido perfecta o con lo perfeccionista que tú eres le has visto algo que, algo, algún detalle? Está de buena suerte. La amiga que tú quieres. No he visto la actuación todavía, pero lo único que puedo decir es que la sensación general, grupal, de los que hemos estado en el escenario y la emoción ha sido de súper orgullosos y de que todo lo que hemos trabajado, que os prometo que hemos trabajado durísimo, 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 lo hemos hecho encima del escenario. Y eso es lo mejor que nos podía haber pasado. Y se bajaba y esas lágrimas que ahora tenemos también ya, de la emoción, bajaste con lágrimas casi sin poder respirar, ¿no? Porque este vestido hay que decir que... No podía respirar. Una barbaridad. Este vestido no, la chaqueta, la chaqueta pasa mucho. La chaqueta. Bueno, pues para... Un día en un plató, coger la chaqueta, porque es increíble. Intentar bailar y cantar. Yo la admiro, yo la admiro, porque es que ni yo podría. Es que una mujer baile con esa chaqueta es increíble. Lo que estáis comentando, lo que comenta tu equipo, Chan, es muy importante, porque la chaqueta que tú llevabas en la actuación hoy pesaba un montón. Y eso tiene muchísimo mérito. Manas o hombreras. No. Gracias. Gracias. A ver, no, o sea, es lo que había, es lo que había y yo no podía pensar en otra cosa que en tirar para adelante y hacer que no se note. O sea, el trabajo de un bailarín y de un performance, o sea, de un artista encima del escenario, es hacer ver y enseñar que lo que estás haciendo encima del escenario no cuesta nada. Y es fácil. Y creo que lo hemos hecho. Amor, lo hemos hecho. Lo hemos dado, lo hemos dado totalmente todo. Ahora, escúchame muy atentamente. Tú dijiste que cuando acabaras ibas a llamar a tus abuelos. Ellos viven en Olesa de Montserrat, donde tú te has criado. Y quiero que estés muy atenta, porque tú no te haces una idea de cómo han reaccionado allí cuando acaba tu actuación, vuestra actuación de Eurovisión. Por favor, escucha a Olesa. Lo hemos hablado, lo hemos hablado así hasta tres. Usted está muriendo así, perdón, invitando al peace para tu saludos. ¿Qué se siente cuando oyes todo este cariño? Se nos saltan las lágrimas a todos hoy, ¿eh? No escucho nada ahora. La he puesto en silencio. Bueno, ya ve, ya estáis viendo, le pregunto cómo se siente, pero no hay más que verla, que está. La piel de gallina, ¿cómo te sientes al escuchar a tu gente de Olesa? Vivir así, tu actuación. Muy... Súper orgullosa porque al final ha sido mi cuna y hay un montón de gente que forma parte de quien soy yo ahora y que me han apoyado desde siempre y que gracias y que es súper emocionante escuchar que mi pueblo esté así de increíble. No sé si has hablado ya con tu abuela, no sé si has conseguido todavía abrazar a tus padres. No. No. No, ya, 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 ya. Bueno, pues vamos a intentar solucionar eso. Vamos a intentar solucionar lo de tus padres a ver si pronto te los acercan ahí a Turín. Pero mientras tanto, hay una persona que te quiere mucho, que es muy especial para ti y a ver si reconoces su voz. No. 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 Claro que sí. Aceite, mi vida, aceite. El aceite que vamos a celebrar cuando vengas. Te estimo un montón. Chanel, cuéntanos quién es. ¿A quién es? Preséntanosla, preséntanosla tú. Ella es Jenny Puquete, es como si fuera mi segunda mamá, es mi segunda madre. Ella me ha criado artísticamente y es súper importante para mí. Es que... Voy a parecer a Kim Kardashian luego haciendo así. Jenny, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por ella. Gracias por este regalo, por este artista todoterreno, por este talento. Yo no sé si tú pensaste alguna vez que tú, Chanel, esta niña que soñaba con Eurovisión, por la pequeña, un día tocaría el Olimpo del Festival. Lo soñaste, ¿eh? Iba a estar arriba de todo, porque Chanel ha sido una niña, como he dicho, tocada por la varita mágica, pero una niña que ha trabajado con locura desde pequeña. Y eso es el resultado. Es trabajadora a 100%, pero además es que mi niña es muy buena gente, muy amiga de sus amigos, y además es aceite. Y eso lo va a llevar siempre. Este es su pueblo, la queremos y la esperamos, porque... Tenim la escudella preparada para tú, cariño. Pues sí, algo va a tener que comer Jenny, porque para mí que estos días... Usa estimo un montón. Yo ya le he dicho que comiera mucho, que se hidratara, pero... Bueno, la verdad es que Chanel es de buen llantar, ¿eh? A ella le gusta una buena mesa. ¿Qué le vas a preparar cuando la veas, cuando vaya a verte a Olesa? Yo creo que quien se lo va a preparar va a su abuela Leo, que es la escudella de Cardoya, que sería lo que vosotros conocéis como cocido, nosotros lo hacemos un poquito más light. Pero vamos, a Chanel le pones delante lo que sea. A la escudella está aquí viendo. Pero deseando poder abrazarla, porque por circunstancias no he podido estar en Turín con ella, pero sí hemos querido dejarle a todo el pueblo de Olesa, no solo yo, este homenaje que ella se merecía. Para nosotros es ganadora. Lo es. Totalmente. Es ganadora. Y estamos muy contentos de ella y muy contentos del cuerpo de baile. Así es. Y te lo dice una profesional de la danza, que me quito el sombrero con todos esos bailarines. Bravo, Jenny. Muy buenas noches, muchísimas gracias, un beso enorme para ti. Que se quita el sombrero con todos los bailarines. Para Olesa, para esos abuelos de Chanel. Yo estoy hablando todo el rato y estoy todo el rato viendo a mis compañeros que cuando yo digo, hay trabajo, hay talento, hay sacrificio, Soraya me hace. Así que por favor, felicidad a este pedazo de artista que está ahí, que ha conseguido algo histórico. Soraya, habla con Chanel. ¡Ay, qué ganas tengo de verte! ¡Hola, Soraya! Enhorabuena. Enhorabuena. Gracias, Soraya, por tu apoyo. En serio, gracias. Enhorabuena a ti, a todo el equipo, que aparte tengo el gusto de conocer a algunos. Enhorabuena. A todo el equipo, enhorabuena. Gracias, gracias, gracias. Que te haya gustado conocer a algunos. ¡Guapa! Por la entrega, gracias por el trabajo bien hecho, gracias por una candidatura que no se podía haber defendido mejor. Os estamos esperando ya con los brazos abiertos y quiero deciros que el sueño sigue. Que el sueño comienza cuando uno vuelva a España y que vais a vivir cosas maravillosas. Que el sueño comienza cuando uno vuelva a España. Y que vamos a vivir cosas maravillosas. ¡Gracias, Soraya! ¡Bravo este equipo! ¡Os queremos, os queremos! Oye, Chanel. Sí, vamos a tener todos tiempo. Lola González, que sabes perfectamente quién es, que este país la quiere muchísimo. Tú no sabes cómo ha vivido tu actuación hoy en Eurovisión. Lola. Bueno, Chanel, para todos, felicidades. Chicos, ha sido una actuación impresionante. Lola, para todos, felicidades. ¡Impresionante! ¿Habéis dejado el listón en las nubes? Sí, en las nubes, chicos. Sois maravillosos. Chanel, eres lo más grande que he podido ver encima de un escenario hace muchísimo tiempo. De verdad, qué bonito. Cuando te vimos en Eurovisión, es que ya dijimos, esto es... ¡Gracias, Lola! ¡Maravillas, chicos! ¡Felicidades! De verdad, por el trabajo que hacemos y porque merecemos esto. De verdad. Súper orgullosos, súper orgullosos de vosotros. Súper orgullosos de vosotros, de verdad, de todos. De todos estos bailarines, este equipazo que habéis defendido. Chanel ha sido de traductora simultánea. Chanel te pregunta, Daniel, díges, al que creo que conoces un poquito. ¡Bonita! ¿Qué le dices? ¿Cómo estás? ¡Enhorabuena! Muy bien. Recordando lo que me dijiste. Sí. Hoy mandaban fotos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que lo que le dijiste? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? ¿Qué queremos saberlo? A ver, yo le dije que no perdiera la esencia. Que a veces cuando vas a Eurovisión, lo que te pasa es que la esencia principal del primer concurso la vas perdiendo un poco del cansancio y todo. Sí, es verdad. Yo le decía, no la pierdas porque es su naturalidad, cómo es ella, el momento ese, que no perdiera eso y que fuera para arriba. Y es que no lo ha perdido y de hecho es que si veis a Chanel es todo verdad, es verdad. No hay una pantalla, no hay una máscara delante de ella, es lo que es. Eres preciosa. Qué bien lo has hecho. Vas a tener una carrera por delante. Tengo que decir, gracias, Dani, porque te lo juro que lo que me dijiste me rebotó en la cabeza y no solo me lo has dicho tú, sino mis tres mejores amigos, Alexandra, Adrián y la Iola, me han dicho lo mismo. Os quiero muchísimo a mis abuelos, os quiero muchísimo a mi familia, os quiero a los míos, os quiero. Gracias a todo el mundo de los musicales. Que sois enormes, a los bailarines españoles, que hay un nivelazo que flipas. ¡Viva el arte en España! Qué bonita eres, Chanel. Tengo aquí a Paloma Quirós, que es una periodista de televisión española que hoy con la web se ha vuelto loca porque ha pasado algo histórico y quiero que te lo cuente ella. Muy atenta porque hoy habéis arrasado también y es que os vais a quedar muertos. Paloma, te voy a contar dos datos para que te vayas. Te vayas todavía más contenta hoy a la cama. El primero es que has superado de largo el máximo de puntos de España, que estaba en 125 y tú te has pasado de 400. Pero es que además te voy a contar, Chanel. Mírala, va a traducir. Chanel, alucina, ¿eh? Mientras tú actuabas, ha entrado tanta gente a la web a ver tu actuación que habéis superado el récord que era ese partido de España contra Brasil en las Olimpiadas. Madre mía. O sea, has hecho historia. Enhorabuena, disfrútalo y arranca ahora. Gracias por devolvernos la ilusión. ¡Guau! Gracias. No, ya somos futbolistas. Pues no, somos artistas. ¡Guau! ¡Guau! Oye, Chanel, tenemos una cosa que anunciar ahora. Sí. Que yo no sé si incluso tú te enteras por nosotros o ya lo sabes. Porque Chanel va a estar mañana a las ocho y media de la tarde en la Plaza Mayor de Madrid para todos, todos, todos esos que hoy habéis salido a las calles, que os habéis reunido en las casas, que lo habéis vivido como nosotros podáis estar ahí con ella y recibirla como se merecen. ¿Qué te parece, Chanel? Ahí vamos a estar, no solo yo, sino todo mi equipo, dándolo todo, celebrándolo, porque hemos hecho lo mejor que podíamos dar de nosotros mismos y el resultado ha sido increíble. ¿Sabes qué estoy recordando ahora, Chanel? Estoy acordándome del... Estoy acordándome de dos cosas. Del 29 de enero, del Benidorm Fest. ¿De qué? Y de cuando viniste luego a Televisión Española, muy triste, muy agobiada con ese huracán de cosas, las redes. ¿Has visto como todo lo que sucede conviene? Lo que sucede conviene. Eso me lo dice mi tía, que vive en Miami, que es mi alma gemela. Lo que sucede conviene. Benidorm fue el principio. Y lo único que hemos hecho nosotros ha sido trabajar durísimo. Eso es. Y no hay fin para ti, Chanel. Hoy has demostrado ante toda Europa, ante todo el mundo, que tienes un carrerón, que eres una superestrella. Tienes solo 31 años y nos has dejado pegados a la tele. Eso es... 30, 30. Todavía es 31 años. Ah, bueno, vale. ¿Nos oyes bien? El 28 de julio, que soy Leo. Ah, el 28 de julio. Sí. Yo quiero saber cuándo has pasado más nervios, porque antes yo le preguntaba a Soraya, ¿cuándo se pasa más nervios? ¿Justo antes de subirte al escenario o cuando estás esperando que te den los votos, que es algo que está fuera de tu control? En vuestro caso, ¿cuándo habéis pasado más nervios? La verdad, yo personalmente no he pasado... He estado súper concentrada y no he pasado nervios hoy. Los pasé esta mañana y los pasé ayer, pero hoy lo teníamos todo súper controlado. Incluso en el momento de las votaciones le decían a los chicos, estoy súper tranquila, no entiendo. Entonces, guay. ¿Vosotros cuándo? ¿De más nervios, cuándo habéis pasado? Yo ayer. Hoy estaba más tranquila. Estábamos súper concentrados. Estábamos súper concentrados. Estábamos más tranquilos. Estábamos... Hemos disfrutado muchísimo de la de hoy. Ha sido un disfrute y para nosotras, para nuestra gente y ya está, que sea lo que tenga que ser. Total. Oye, esto es una celebración. Yo creo que no sois conscientes de la que habéis liado, de cómo están las casas, de cómo están algunos sitios, discotecas y sitios donde la gente ha quedado, por ejemplo, en Madrid, cómo está Benidorm. Así que queremos que escuchéis porque nos vamos a ir con nuestra compañera Cecilia Revuelta para que ella nos diga la que se ha liado con este pedazo de tercer puesto histórico de España en el Festival de Eurovisión. Cecilia, muy buenas noches. Hola, Cristina. Hola a todos los que estáis en el plató. Efectivamente, ser terciari, no secundari, ha sabido como a primari. Y si no, que se lo digan a Rubén, por ejemplo, y a Dani, que estamos en nuestra Green Room especial, ¿vale? y particular. Fijaos, os quiero contar cómo lo hemos vivido aquí. Rubén, con el voto del público, estaba así rezando y votando cuando te has dado cuenta de que quedábamos terceros. Hombre, por favor, este tercer puesto sabe a victoria total, total, total. Desde Benidorm sabíamos que íbamos a quedar perfectamente y es que Chanel no ha defraudado ni a España, ni a Europa, ni al mundo. ¿Cómo es Chanel? ¿Cómo es Chanel? ¿Cómo es Chanel, España? Somos terceros, 27 años, 27 años sin estar terceros. te tengo que decir una cosa. ¿Te está escuchando Chanel? Chanel, te voy a decir una cosa. Vamos a verlo acá entonces, que vas a poder verlo en directo. ¡Hola! Tenemos pinchado, chicos, el plano aquí también. Veniros. María más pequeña de 27. Buenas noches desde Madrid. Es muy fuerte. Buenas noches. Te estoy viendo. Buenas noches. Tú eres maravilla, no te oigo, corazón, no te oigo. Te está dándola buenas noches. Te quiero decir, desde Benidorm. Gracias. Muchísimas gracias. Hay chicos que nos están dando fuerza. Y confiamos en ti. Desde Benidorm. Te queremos.